Estamos junto a Judy Hopps de Zootopia, ella es divina, tiene lentes de contacto de color violeta, igual igual al original. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo te preparaste para hacer el cosplay de este personaje? Este personaje no me llevó mucho tiempo porque no tiene tantas piezas difíciles, pero sí tuve que investigar muy bien los detallitos, porque al ser un cosplay tan simple, está bueno caer bien en los detalles. ¿Y por qué elegiste este personaje? Siento que me representa porque yo soy siempre en búsqueda de la justicia, de la buena voluntad, de hacer todo lo que uno se propone. Judy es un personaje con muchas ganas de hacer cosas que no hizo otra persona antes. Bueno, qué honor acá en la red carpet de los Comic-Con con el señor Goku. ¿Qué gustas? Bien, muy bien. La estoy pasando, la verdad, la gente, un calor humano. Muy lindo, me pidieron muchas fotos. Este es el estreno, Goku Saiyan 3. Me gusta hacer todo lo que es Dragon Ball y hace tres años vengo haciendo cosplay. ¿Cómo preparaste tu indumentaria para esta cosplay? Lo que me llevó mucho tiempo fue hacer lo que es la estructura de la peluca, pero me la ingenié bastante bien. Sin, sea con los materiales, todos caseros y un cosplay, trata de hacer lo mejor posible para que sea igual a su ídolo, como es el mío, el Goku. ¡Kami! 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 Miren, qué placer. Tengo acá un vikingo auténtico. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La verdad que disfrutando de un día increíble. Ya es el tercer día que viene la Comic-Con porque también asistí viernes y sábado y la verdad que cada día se pone mejor. Y cada año, obviamente, renovamos porque apostamos a este gran evento que es la Argentina Comic-Con. ¿Por qué le hiciste Bjorg? Todo se dio antes del verano en diciembre y me dicen, te pareces mucho el hijo de Ragnar. Yo ni siquiera veía la serie, tenía otro look completamente distinto. Le empecé a ver, me empezó a gustar el personaje y dije, ¿por qué no? Y empezamos a raparme a los costados, dejarme la barba. En la facultad me miraban raro, ¿viste? Por último, quiero saber, ¿quién te ayudó a hacer este costum espectacular? Bueno, todo lo que es la parte del estudio y el hacha, le hice yo que es todo en resina y fibra de vidrio. Y bloqueé toda la parte del cuero principal. Y las muñequeras salí con una modista muy virosa de acá de Buenos Aires, que es el Cosplayer. Y le dije, mira, necesito que por lo menos me hagas la cara visible del traje. No solamente sea el parecido del traje, sino también la personalidad y un poco la postura en escena que tiene el Cosplayer en base a lo que va a customizar. Bueno, la verdad es increíble, nos quedamos disfrutando con vos de esta cosplay. Yo la verdad que me siento muy bien con esta hacha, este muchacho que hace biking. ¡Skoll!